Bueno, pues muy buenas tardes a todos nuestros amados hermanos y hermanas en Cristo de G36 Polanco. Es un honor poder estar con ustedes hoy en aliento. La verdad es un aliento para mí poder ser parte de este evento tan hermoso. Y más que nada yo le doy infinitas gracias al Señor por la iglesia en la que hemos nacido, hemos crecido y estamos haciendo el trabajo del Señor. Así que la verdad estoy súper contento de estar con ustedes. Quisiera estar en persona, pero bueno, por cosas de la vida no puedo, pero es un honor. Le quiero dar muchas gracias a Oscar, le quiero dar gracias a Job, a todos los champs que están allá en México que ponen este increíble evento, Luigi, Oscar, todo el mundo. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y la verdad, qué increíble que podamos hablar del tema que vamos a hablar hoy, especialmente saliendo de Es Real. Digo, no estoy ahí en persona, pero levanten la mano quién estuvo en Es Real, levanten la mano todos. Padrísimo. Pues, ¿quién está alentado? Levanten las dos manos. Pues, la verdad, yo lo único que, yo no estuve en Es Real, pero yo salí alentado y ni siquiera estuve ahí. Me mandaban ese hermoso video cuando Juan Manuel hizo la invitación a que la gente que había aceptado al Señor, que por favor prendiera sus celulares y siempre que veo ese video se me, hijo, me ponía a llorar. Entonces, porque no hay nada más hermoso que ver las almas caer a los pies de nuestro Señor. Y bueno, ahora que estamos con este tema de Es Real, hablaba con Job y habíamos hablado, desarrollado un tema acerca de la alabanza. Y ahora que viene pasando todo así, que la fiebre del Es Real, que es una cosa hermosa, el compañerismo en Cristo, hoy quería platicar con ustedes, quería alentarlos, ¿qué es la alabanza? Muchos de nosotros nos podemos hacer esta pregunta y realmente decir, hijo, creo que es una canción, creo que es esto, pero yo quiero alentarlos hoy para que cada vez que nos levantemos cada mañana a alabar al Señor, podamos hacerlo de todo corazón, gozosos, de la forma que Dios nos invita cada mañana. Bueno, entonces, ¿qué es la alabanza? Nuestra charla de esta tarde, que va a ser breve, pero espero que muy productiva, se va a encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Levanten su Biblia, ¿quién la trajo con ustedes? Padrísimo. Yo tengo mi Biblia Abba, no sé ustedes. Pero bueno, es un gozo, me encanta mi Biblia, me la regalaron el año pasado. Mau, mil gracias. Y bueno, ya estamos todos en el capítulo 12. Quiero que desglosemos estos versículos porque todo lo que tenemos que saber acerca de la alabanza se encuentra aquí, yace aquí. Entonces dice, la palabra de Dios dice, Este pasaje contiene todo lo que necesitamos saber acerca de la alabanza. Y lo que yo dividí en tres secciones. La primera parte es, número uno, si lo quieren ir anotando, es una bendición esto, está precioso el estudio. Número uno, la motivación para alabar. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que me debe motivar para alabar al Señor? Y quiero que lo subrayen o lo escriben. Sus misericordias. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios no agarra y recicla las de ayer y te las vuelve a traer el siguiente día, sino que agarra y te da nuevas misericordias cada mañana. ¿Cuáles son las misericordias de nuestro Señor? Tenemos su amor eterno, su gracia eterna, el Espíritu Santo, ese gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, hasta en los peores momentos, la fe, el poder, la sabiduría, la esperanza, la paciencia, la bondad, honor, gloria, libertad, vida eterna. Y la lista no acaba. Esas son las hermosas misericordias de nuestro Señor. Entonces la motivación de nuestra alabanza debe ser las misericordias de nuestro Señor. Por supuesto que Él dio su vida por nosotros en la cruz. Número dos. ¿Cuál es la forma en como debemos de alabarle? La Biblia dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice porque este es vuestro culto racional. Mira, Dios agarra y dice lo racional para que tú alabes al Señor es que ofrezcas tu cuerpo como como un sacrificio vivo. La palabra de Dios nos dice, si quieren acompañarme también, en Gálatas 2.20, nos explica esto específicamente, que significa morir a ti mismo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sabiendo eso, yo quiero que nosotros mantengamos esto en nuestra mente porque no debemos de acostumbrarnos al sacrificio del Señor. Por eso dice que te pongas el yelmo de la salvación, que es el casco que continuamente entregamos en nuestra cabeza, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y nosotros, nuestro culto racional, o sea, la alabanza racional que debemos de hacer es entregar nuestra vida, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo al Señor por sus misericordias. Número tres, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos entregar nuestra vida, morir a nosotros mismos? La palabra de Dios dice que por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Cada mañana que tú abres la palabra de Dios y limpias el conocimiento del mundo y lo reemplazas por la sabiduría de Dios por medio del agua, la palabra de Dios, así es como tú puedes llegar a renovar tu entendimiento constantemente. No sé si a los que hayan recibido a Cristo en los últimos años o no sé, en su vida personal, que te han dicho, hijo, brother, te hicieron un coco wash y tú le digas, pues qué bueno, un coco wash, un body wash, un feet wash, todo. ¿Por qué? Porque Dios dice que nuestra mente está hastiada de toda maldad, de todo pecado, el viejo hombre. Y tenemos, estamos un coco wash, gracias a Dios. Entonces, la próxima vez que te digan que te hicieron un brain wash, yo les digo, claro, y gracias a Dios me hicieron un brain wash, porque la palabra de Dios dice que necesitamos ser renovados constantemente de la información errónea que tenemos por nuestra naturaleza. El saber la verdad, el creer la verdad, el tener la convicción de la verdad y amar la verdad da como resultado la verdadera adoración. Fíjense, lo voy a volver a decir. El saber la verdad, el creer la verdad, el tener la convicción de la verdad y amar a la verdad da como resultado la verdadera adoración. La verdadera adoración está compuesta de un orden muy especial. A veces tenemos la idea de cómo la alabanza, la adoración, pues es una canción. Bien, fíjense lo que dice. La verdadera alabanza viene como resultado por convicción. Primero es una convicción que Dios crea en tu corazón, seguida de un afecto de amor hacia nuestro Señor Jesús en respuesta al conocimiento de la verdad. Ahí les va. Dios crea una convicción que crea un afecto hacia nuestro Señor por el sacrificio que Él hizo por nosotros en respuesta a la verdad. Cuando tú conoces la verdad, cuando Jesús llega a tu vida y toca la puerta y transforma tu vida, lo que pasa es que Dios por la verdad empieza a hacer convicciones en tu corazón que empiezan a darte afecto por el Señor y por ti mismo y por los demás y por la gente alrededor de ti. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La verdad de la alabanza no es específicamente algo sensorial. Puede ser una expresión de la alabanza a la música, pero es muy importante que nosotros cuando digamos ¡Ay, la alabanza, la alabanza! Sí, la alabanza en expresión musical es hermosa, pero la música no es el origen de la alabanza. Pero puede ser una expresión de alabanza. Y muy hermosa, déjenme decirle que creo que estoy muy bien enterado de este tema. Me encanta la alabanza en forma de música. Pero fíjense, yo quiero que hoy expandamos nuestro entendimiento y nuestro conocimiento porque la palabra de Dios nos va dando estas hermosas herramientas con el Evangelio. Si me acompañan el Evangelio de Juan capítulo 4, versículos 23 al 24, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Todos con sus Biblias. Estoy haciendo que los veo, ¿eh? Al menos me imagino que estoy ahí con ustedes. Fíjense lo que dice. Más ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La palabra de Dios dice que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Cuando tú vives en la verdad del Evangelio por medio del Espíritu de Dios que actúa en nosotros. Miren, en pocas palabras lo que Dios dice, que la adoración es del corazón. Como dicen acá, it's a matter of the heart. Es una situación del corazón. No es algo externo, no es una obra que tú haces con tus manos, un shaka shaka. Nada de eso. Digo, podemos hacer un montón de cosas en expresiones que expresan alabanza de lo que está pasando internamente. Todo lo que pasa aquí lo vamos a externar. Dice que del fruto del corazón abra la boca. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Podemos alabar de muchas formas. Podemos hacer música, podemos pintar, podemos servir. Podemos orar y leer. Todas son expresiones de lo que está dentro. La alabanza no está limitada a un acto musical. Sino cuando lo estás haciendo, cualquier cosa que estés haciendo, que provenga del corazón de Cristo. Actuando en ti. La alabanza solamente es para Él. Para darle la gloria a Dios. Alabarle. Yo no voy a la alabanza esperando que Él me llene o que... No. Nosotros llegamos con un corazón devoto a Cristo. En lo que estés haciendo. Hay una canción hermosa de Stephen Curtis Chapman que dice... Everything you do. Dice, todo lo que hagas, hazlo para su gloria. Si es recoger los juguetes por la tercera vez. Si es voltear hamburguesas en el fast food. Lo que hagas, hazlo para Él. Cuando llegues a alabar al Señor, no esperes nada en retorno. Miren. Si el Señor Jesús nos hubiese regalado solamente la salvación eterna por medio de su Hijo Jesús y viviésemos una vida totalmente miserable aquí en la tierra. Pero sabiendo que teníamos la salvación como la tenemos, eso es suficiente para que llevamos de rodillas dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Nosotros no alabamos a Dios porque nos va bien en la vida. Alabamos a Dios porque es Dios. Como la canción me encanta. Jesus is. Y porque Jesús es quien es que nos amó de tal forma. Porque nuestro corazón abunda el gozo. Y estamos llenos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento por medio de la sangre de Jesús. Eso es suficiente para vivir una vida totalmente devota al Señor. No porque nos dé bendiciones, no porque nos dé salud, no porque tengamos esto, sino porque Dios se colgó en esa cruz por nosotros. Pero déjenles digo algo que la más alta expresión de alabanza a Dios, ¿quieren saber cuál es? Levanta la mano. ¿Quieren saber cuál es la más grande expresión de alabanza a nuestro Señor? La más grande es obedecer su palabra. Yo quiero adelantar a cada uno de los que están allá a que fijemos nosotros en Cristo. Que entendamos que amar a Dios significa que el que ama a Dios las cosas de Dios hace. En la obediencia es cuando nosotros podemos llegar realmente con un corazón sincero a expresar cualquiera sea nuestra forma de expresar alabanza. Con esto en mente, yo quiero que salgamos alentados esta mañana, esta tarde, a alabar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Si tú dedicas tu vida a ser fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Y si eres fiel en ser gozoso y alabar a Dios en las pequeñas áreas de tu vida, ¿cuánto más podrás calabar tus manos, alzar tus manos y decir, Dios, te canto estos himnos que son un reflejo de lo que hay dentro de mi corazón? Esa es la verdadera alabanza. Y lo que cantamos con nuestras bocas, lo que cantamos con nuestros instrumentos, es un efecto secundario lo que hay adentro. Y si no tienes la mejor voz, recuerda que a Dios no le importa eso. Dios lo que quiere es tu vida, tu corazón. Y si sé esa persona que canta todo desafinado, no importa. Lo que Dios quiere es tu corazón. Pues miren, quería compartir esto con ustedes esta tarde. Sé que es un mensaje cortito. A veces me muevo mucho y todo. Pero solamente quiero cerrar con una oración para que Dios guarde nuestros corazones constantemente el Evangelio. Me encanta como dice Proverbios, sobre todas las cosas creadas, guarda tu corazón. Que nunca perdamos de vista cuál es la verdadera adoración, cuál es el motivo del creyente que es ir y hacer discípulos. Tenemos una gran encomienda. Vive una vida de alabanza en espíritu y en verdad. Esos somos los verdados adoradores. Y con eso tenemos todas estas otras formas de expresar nuestra alabanza al Señor, incluyendo la música, la cual ahorita vamos a cantar felices de la vida, que yo siento que es un gozo para mí cuando puedo cantar estas canciones que Dios nos ha entregado. Así que no perdamos tiempo. Vivamos para Cristo. Chicos, aliéntense los unos a los otros. Como dice, cantando himnos los unos para con los otros. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Delicias a su diestra para siempre. Es ahí en la presencia del Señor, en la lectura, en la relación personal donde hay delicias y podemos alabar al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias de verdad porque tu evangelio es verdad. Hablas a nuestros corazones, Señor, y transformas nuestras vidas. Gracias por tu Hijo Jesús que se colgó en la cruz por nosotros y nos ha dado una vida transformada y nos ha dado, Padre, ir a ella al cielo, Señor. Gracias porque sabemos que sin ti estábamos perdidos, Señor. La batalla se perdió desde hace mucho, pero en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y no hay nada que nos va a separar de ti, Señor. Así que sabemos que la obra tú no la has terminado a nosotros, continúa tu obra, perfecciónanos, Señor. Queremos ser esas personas listos, esperando con nuestra luz, esperando, Padre, a que tú regreses. Te alabamos con nuestras vidas, entregamos nuestros cuerpos en sacrificios vivos a ti, Señor. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo de G36 Polanco, hoy les mando un abrazo enorme como quisiera estar con ustedes. Pero bueno, Job, Luigi, Oscar, todos los organizadores de esto, les doy muchas gracias por darme la oportunidad de compartir y vamos a alabar al Señor en esta expresión llamada la música. Así que, no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, Dios los bendiga. gracias por darme este tiempo de compartir con ustedes y espero verlos pronto. Tengan un día hermoso. gracias. 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 Gracias.